¡Aletic! ¡Aletic! ¡Aletico de Madrid! ¡Aletic! ¡Aletic! ¡Aletico de Madrid! Luchando, ganando, te veas como el mejor Porque siempre la afición se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se metió el balón donde quito de verdad Es la parte de la que creará Yo me voy al Pancanares Al Estadio Vicente Calderón Donde acuden a brindar los que están en tu poder de acción Porque tú, luchando por el baño Yo me refiero a sus colores Como un fuego no les amo ¡Aletic! 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 ¡Aletico de Madrid! ¡Aletic! ¡Aletic! ¡Aletico de Madrid! ¡Aletico de Madrid! Cuando ganamos Y veas tú el mejor Porque siempre la afición se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se despecha el balón a un equipo de verdad Esta tarde también se...